La influencia de la tecnología ha hecho que cambie la oferta de los campamentos de verano. Media City Lab silencia el 12 de junio el Summer Camp, orientado a que niños y jóvenes entre 10 y 17 años puedan adentrarse al diseño gráfico, diseño de videojuegos, electrónica y página web, así como principios básicos de la programación. Consiste de cuatro semanas. La primera semana vamos a aprender a programar creando juegos. La segunda semana vamos a aprender sobre diseño gráfico. La tercera sobre electrónica y la última semana vamos a estar creando páginas web. Va dirigido a niños entre 10 a 17 años. Ellos nos pueden buscar por nuestras redes sociales, Media City Labs, puede ser en Facebook, en Twitter o Instagram o nos pueden llamar a nuestros teléfonos que son 3280-1284. Los talleres serán en el Altea Business Park con una duración de cuatro semanas. De 8.30 am a 11.30 am impartidos los lunes, miércoles y viernes. Para conocer más del campamento, los interesados pueden buscar Media City Labs en la página de Facebook. La academia imparte de forma constante talleres sobre desarrollo de juegos, 3D, animación, diseño interactivo, desarrollo de aplicaciones móviles, entre otros. Gracias. 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 Gracias.